La Secretaría de Salud llevó a cabo una jornada de pruebas de diagnóstico rápidos para la malaria en la comunidad indígena Las Palmas. En esta iniciativa se realizaron pruebas esenciales como el objetivo de identificar a personas asintomáticas que podrían ser portadoras del parásito de la malaria. Esta prueba desempeña un papel crucial al permitir la detención temprana de la enfermedad, lo que a su vez facilita la implementación oportuna de medidas de control. La identificación precoz de individuos portadores de la malaria contribuye significativamente a la prevención de la propagación de la enfermedad dentro de las comunidades.